Y si ustedes están buscando donde rentar o muchos más ejemplos de donde quieren pasar el fin de año, propiedades y amoblados, diría yo, que es la mejor solución para todos esos problemas. Está con nosotros Patricia, bienvenida a tu punto de encuentro. Hola, muy buenas tardes. Los nervios afuera, afuera. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bien, sí, los invito a que nos conozcan primero. Nuestra página es www.propiedadesyamoblados.com. Les estamos ofreciendo los apartamentos, invitándolos a que llamen y nos conozcan primero, porque ya los que tenemos son muy pocos desocupados. Ya empezó la temporada alta y los poquitos que tenemos, entonces anímense, nos llaman a nuestro teléfono, el 444-7741. Ahorita estábamos hablando pues detrás de cámaras y le pregunté que desde cuándo las personas están como, no quiero este apartamento, quiero este apartamento, ¿por qué me voy a ir de paseo? ¿Cuándo, en qué mes más o menos las personas como que, ya tengo mi apartamento para diciembre? El mes de octubre, es el mejor mes, pues porque igual la gente empieza a llamar desde junio, pero los propietarios no reservan con todo ese tiempo, porque para evitar de pronto que si les sale una renta de seis meses, tengan el espacio. Entonces, ya ellos en octubre, ya uno se va dando cuenta cuando ya los apartamentos están ocupados. Perdón, por ejemplo, si usted tiene un apartamento y yo se lo renté de junio 20 a octubre 20, ya yo sé que la renta está fija hasta esa fecha, entonces yo lo puedo reservar ya en julio o en agosto. Patry, una de las preguntas con las que diría yo que deberíamos de empezar es, ¿cómo les fue todo este año? Obviamente todavía no hemos terminado, pero ya casi ya, si estamos hablando de fin de año es porque ya el año literalmente se acabó. Cinco para las doce. Y les cuento que ellos ya comen a fin ya. Sí, ya, nos ganó. Sí, ya terminada. ¿Cómo les fue todo este año a mitad, a principio de año y lo que llevamos de este año, cómo les ha ido? Sí, bueno, a principio de año nos va bien, porque la temporada pues es hasta el 20 de enero. Ya lo que es mayo, por ejemplo, marzo, abril, mayo, son temporadas un poco bajas, pues por el tema de las vacaciones y que siempre uno como familia va a pasear por los niños o a visitar cualquier familiar. La temporada muy buena que fue, fue la visita del Papa también, eso nos fue muy bien. Y ya esta temporada que siempre es la mejor. Porque ya viene enero también. Sí, es que ya tenemos reserva hasta enero. O sea, mucha gente… Ahora nos contabas que quedan muy pocos apartamentos. ¿De esos cuáles les quedan? Nos quedan en el sector del poblado, nos quedan por ahí cuatro o cinco apartamentos. Increíble. Sí, en el sector de laureles tenemos como dos. Los colores no tenemos en este momento, solo estadio tenemos uno, tres alcobas, que tiene capacidad pues para seis o ocho personas. Del resto estamos buscando otras opciones, buscando más amoblados, porque todos los días nos llaman a ofrecernos amoblados. Entonces, la idea también es invitar a los propietarios que confíen en nosotros y nos entreguen las propiedades para administrarla. Que dejen el miedo pues de que no se puede rentar amoblado. El amoblado sí se puede rentar porque es una vivienda turística. Nosotros para eso manejamos un contrato que el cliente sabe todos los requerimientos y todo lo que se debe tener para poder ingresar al apartamento y respetar como las normas de convivencia de esa propiedad. Patria, hablando de eso, yo hago la reserva con un mes de anticipación más o menos y se me pasa algo y no voy a poder rentarlo, nada. ¿Hay alguna cláusula ahí? Pues pasa algo. Bueno, hay una cláusula que dice que no hay devolución de dinero, porque ya igual el propietario te reservó el apartamento, pero siempre y cuando, pues si es una causa, pues, por ejemplo, un familiar que le pasó algo, falleció, es algo pues que es inevitable. Entonces ya el propietario, entramos a negociar con él para que nos haga la devolución y devolverte el dinero. ¿O podemos cambiar la fecha? Sí, también hay propietarios que nos hacen eso, me dicen, ah, no, yo no tengo ya el dinero, yo te puedo correr la fecha, ya habla con el cliente y ya entonces ya usted me dice, ah, no, es que yo en diciembre no puedo ir porque me presentó, me enfermé y ya usted le puede correr para enero, ya, y la fecha que usted quiera. Y ustedes que haya un acuerdo. Sí. Siempre nos hacen el acompañamiento a los clientes a cada vivienda que queramos visitar, sea o en el estadio o en laureles, nos muestran opciones. Sí, primero le mandamos pues la cotización, si la persona está aquí o tiene un amigo aquí en la ciudad, él puede ir a visitar la propiedad, nosotros le agendamos una cita, hay un compañero que nos colabora con eso, entonces él va y le muestra el apartamento para que usted vea que lo que está en la foto y lo que está en la página es real. Sí. Porque muchas personas como, ay, yo quiero estar en este apartamento, pero estoy viendo lo que no es, entonces me encanta que haya una persona que nos esté asesorando. Siempre que estamos hablando de amoblados, absolutamente siempre nos van a brindar todas esas comodidades, ¿cuáles serían los cuidados que nosotros debemos de tener como propietarios para la agencia? Bueno, pues los cuidados es mantener el apartamento bien aseado, que los muebles, todo, pues los enseros, que eso tiene una, pues una, ¿qué dijera yo?, como una fecha de vencimiento o no, pues más o menos así. Entonces, si este mueble está malo, ya tiene cuatro o cinco años, nosotros le decimos al propietario, usted lo puede cambiar, porque es que si usted entra a un apartamento y ve un mueble feo, las camas feas, usted no le va a gustar, así esté en el poblado, en cualquier unidad, que la unidad sea muy bonita, pero si usted entra y ve unos muebles muy lindos, un decorado moderno, no es exigio tampoco, porque nosotros lo único que pedimos es que la decoración sea moderna, para que sea agradable cuando usted ingrese a la propiedad. Y es fácil.